Hola, estamos en la Ciudad de México, Estudios Noviembre, saluden muchachos. Víctor Patrón, Julio, no me apelan. Víctor Patrón, Julio, no me apelan. Víctor Patrón, Julio, saluden muchachos. Víctor Patrón, Julio Ortiz, nuestro hijo, Julio Ortiz. Nativitz, está clavado en el celular. Nativitz, Enrique, Quique. Estamos a punto de empezar a grabar Café con José Alfredo. ¿Vas a estar claro? Todo muy bien. Sí, la escucho. A ver, toco un poquito, necesito más piano. Por favor. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un besito. Y al extremo. Bueno, ahí luego les mando otra cosa. Besitos. Bye.